¡Cómo no voy a quererte un cibre sin daño! ¡Se me diste la tasa de divas tanto campeonato! ¡Por qué es la pasión popular, que se ha echado a lo largo que va! ¡Todo justo la vuelta, se mete la vamos a dar! ¡Cómo no voy a quererte un cibre sin daño! ¡Se me diste la tasa de divas tanto campeonato! ¡Por qué es la pasión popular, que se ha echado a lo largo que va! ¡Todo justo la vuelta, se mete la vamos a dar! ¡Cómo no voy a quererte un cibre sin daño! ¡Se me diste la tasa de divas tanto campeonato! ¡Por qué es la pasión popular, que se ha echado a lo largo que va! ¡Todo justo la vuelta, se mete la vamos a dar! ¡Cómo no voy a quererte un cibre sin daño! ¡Por qué es la pasión popular, que se ha echado a lo largo que va! ¡Todo justo la vuelta, se mete la vamos a dar! ¡Vamos merengue, siempre estoy a tu lado! ¡Soy esta hinchada, que sigo a todos lados! ¡Cara dos picos, yo soy un cibre sin daño! ¡Si estamos juntos, pero porque te amo! ¡Dale que dale campeón, siempre te vengo a lentar! ¡Dale que dale campeón, nunca te voy a dejar! ¡Ya estamos locos por ti! ¡Somos la hinchada de reyes, que siempre va al frente! ¡Gracias y vuelve por ti! ¡Somos la hinchada de reyes, que siempre va al frente! ¡Somos la hinchada de reyes, que siempre va al frente! ¡Somos la hinchada de reyes, que siempre va al frente! ¡Si estás y vuelve por ti! ¡Dale que dale campeón, siempre te vengo a lentar! ¡Dale que dale campeón, nunca te voy a dejar! ¡Ya estamos locos por ti! ¡Somos la hinchada de reyes, que siempre va al frente! ¡Es que siempre va al frente! ¡Si vuelve por ti!